Yo quiero decirte algunas de las letras que ustedes mismos han compuesto, por supuesto, de las canciones de Sin Bandera. Yo creo que algunas de estas canciones son como bien cortavenas, como mencionamos anteriormente, hicieron enamorar a muchas personas. Solo algunas, solo algunas. Hoy en día, todavía, todavía. Yo creo que me enamoré, me desamoré como cinco veces por ahí con las canciones de Sin Bandera. Pero uno se pone a pensar, cuando dos cerebros tan espectaculares se juntan para crear algo así, ¿qué pasa por la mente de ustedes? Como por ejemplo, suelta mi mano ya, por favor. Entiende que me tengo que ir. Si ya no sientes más este amor, no tengo nada más que decir. No digas nada ya, por favor. Entiende, pero entiéndeme a mí. Cada palabra aumenta el dolor y una lágrima. Pues quiere salir. Algo así, algo así. Espectacular. Pobre, pobre. Ni lo intentes, maestro, porque te pongo en un aprieto. Yo hago caperitas aquí. Ey, chicas, un aplauso, por favor, para Jesús Molina, que está haciendo un trabajo espectacular. Tremendo, tremendo. 22 años, 22 años. Van a escuchar de Jesús Molina el resto de sus vidas. Es como, para mí es una leyenda, como Chucho Valdés. Van a ver, van a ver, van a ver. Es de los mejores pianistas del mundo. De Cincelejo, Colombia, pa'l mundo. Eso. ¿Cómo llega esta canción? ¿Cómo fue ese proceso que ustedes crearon en esta canción? Suelta mi mano. Suelta mi mano. Mira, con su manera teníamos un proceso. Fuimos inteligentes para darnos cuenta que no teníamos que ver de dónde venía la canción. A veces yo ponía canciones en la mesa, a veces leo, a veces las hacíamos juntos. Suelta mi mano es una canción que Leo trajo un día. Y le dije, sos un HDP. Esto está muy bueno, vamos a grabarlo. Básicamente, el crédito es de Leo. Esta canción es su corazón. Es una experiencia que me imagino que él tuvo con algún amor, antes de estar felizmente casado con Floria. Y son esas canciones que mi hermano ponía en la mesa que era inevitablemente grandiosa. Era de esas que uno tiene que decir, ahí está, ahí está. Y la dimos a conocer juntos en el mundo. Es lo único que me puedo poner la medallita. La dimos a conocer juntos, está mi voz ahí, pero es una autoría inmensa de Leo. Excelente, excelente. Gracias por compartir eso. Bueno, seguimos con más canciones de Cimandero. ¿Quieren escuchar algo de uno de Noel? Momentos, ¿qué tal? Dale. Vamos a darle con otra. Hablando de momentos, esta canción la compuse con Claudia Brandt, mi hermana que mencionaba hace un ratito. Y básicamente tiene que ver con eso. La vida es un millón de momentos. Eso es lo que es la vida. A ver, maestro. La vida es un millón de momentos. Los días deprisa se van. Las horas no se escriben un cuento. Tu boca que me pide más. Hay mil historias detrás de un silencio. Hay olas que se roba el mar. Tu abrazo se consume mi tiempo. Y en ti yo quiero descansar. Hay noches de hielo. Hay alas caídas. Llobista en la acera. Si tuviera tu cara divina, si tuviera que elegir. Te elegiría a ti. Te elegiría a ti, besándome, cuidándome, sintiéndote. Tan solo esos momentos son los que guardo dentro. Te elegiría a ti de nuevo a ti. Amándome tan solo esos momentos son los que llevo dentro. No, de mí, de mí, de mí. Muchísimas gracias.